Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Delicings Grand Cross Bienvenidos al capítulo 0, al capítulo piloto de una de las series que más ilusión me hace traer al canal Y es que ya sabéis que me gusta muchísimo diferenciarme del resto de creadores de contenido Me encanta traeros noticias, me encanta traeros análisis, me encanta traeros PvP, guías, etc Pero lo que más me gusta es hacer cosas distintas, cosas que no encontréis en otros canales Y hoy os voy a traer, insisto, el primer capítulo, el capítulo en que os voy a explicar la próxima serie que vamos a hacer en el canal Que de hecho la estaremos preparando hoy en Twitch, ahora mismo cuando haya subido este vídeo estaré en directo Así que no dudes en pasarte, dejar tu follow ¿Y qué vamos a hacer en esta serie gente? Vamos a crear nuestra propia colaboración de Naruto Que ya sabéis que es mi serie pre-directa, mi serie con la que todo el mundo me relaciona Yo sé que todo el mundo relaciona el nombre de Kaze con Naruto Sé que nunca nadie piensa en Kaze y dice, oh, Nanatsu, oh, One Piece No, de momento no, quizá algún día, no lo sé Pero yo sé que todo el mundo relaciona Kaze con Naruto Y estoy orgulloso de ello porque es mi anime favorito Y me encantaría traer mi anime favorito a mi gacha favorito que es actualmente Grand Cross Yo creo que no hay ningún tipo de duda, Grand Cross es el juego gacha por excelencia La verdad es que se la han sacado por todos los lados Y me encantaría una colaboración de Naruto con Grand Cross Esto lo veo muy complicado Pero quién sabe, quizá algún día podría volverse algo Bueno, podría volverse una realidad, sinceramente no lo creo, la verdad No veo a Bandai colaborando con otras empresas La verdad es que Bandai es muy, muy, muy cerradita Pero sería precioso Sin embargo, incluso si no colaboran La verdad es que a mí me hace mucha ilusión aportar mi granito de arena Insisto, juntar mi anime favorito con mi juego gacha favorito Que sería Naruto con Grand Cross Y para ello voy a requerir vuestra ayuda, gente Hoy, insisto, estaré en directo en Twitch como cada viernes por la noche Y estaremos creando nuestras primeras cartas de Naruto Tengo aquí esta pequeña plantilla que como siempre me ha creado Rasen Que es una auténtica maravilla De verdad, gracias Rasen por todo lo que hace por mí Y vamos a crear nuestra primera carta de Naruto Imagino que crearemos tres o cuatro Iremos decidiendo todos juntos qué personajes crear Obviamente hoy crearemos un Naruto Tenemos que crear un Naruto Y muy posiblemente más adelante iremos creando otro tipo de personajes Me encantaría llenar un roster completo de cartas de Naruto en Grand Cross Que obviamente nunca servirán para nada, creo yo Pero que de igual manera me hace muchísima ilusión compartir con vosotros Gente, ya sabéis que Naruto es mi pasión Siempre será algo con lo que me gustaría hablar Siempre me gustaría que estuviese presente en mi vida Sé que suena un poco raro, ¿no? Pero sinceramente lo pienso así Así que me gustaría que me acompañéis en esto Que me ayudaseis, insisto Que aportemos todos juntos ideas Que pensemos en cosas bastante chulas al fin y al cabo para el juego Así que nada más No, esto no se queda aquí Tenemos nuevas noticias de juegos de Naruto Muy pronto tendremos nuevos juegos de Naruto en el mercado En diciembre se anuncia uno nuevo No creo que sea gacha, sinceramente Pero sea o no gacha lo tendréis en el canal No os preocupéis Mientras tanto iremos haciendo lo que Los pocos juegos de Naruto que hay actualmente nos permitan Que es nada, ¿no? Con lo cual vamos a crear nuestro propio juego de Naruto dentro de Grand Cross Espero que os paséis Y espero que os divirtáis muy bien Muchísimo, perdón Y espero que os guste muchísimo la idea Nada más Insisto, enlace en la descripción Twitch.tv barra que haces inigrate Imagino que varios días de la semana O algunos días de la semana O una vez a la semana Estaremos creando estas cartas Así que no dudes en pasarte Tenéis el enlace en la descripción Nos vemos en el directito Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!